¡Están viendo a Copla Kids! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Panda hambriento! ¡Panda hambriento! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Panda guay! ¡Panda guay! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Panda guapa! ¡Panda guapa! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Familia feliz! ¡Familia panda! ¿Dónde están? ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¿Cómo están? ¡He hee!